El próximo domingo Hace cuatro días un terremoto sin precedente y catastrófico azotó la costa oeste El mundo como lo conocemos Ahora, una nueva amenaza potencial está en el horizonte Una gran falla a dormir ha despertado Llegará a su fin Esto suena más como el apocalipsis que una conclusión científica En estreno, 10.5 Apocalipsis El cine del domingo 7 de la noche por Canal 6 Repretel, parte de tu vida